Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo, la noche entera Cinco jones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo, la noche entera Cinco jones le tienen si se enteran Yo la vivo desde afuera Tiene toma 20, él y te espera Sale pa' la calle y coge la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo con destino Yo le meto como un submarino Loca con lo que acodo, pero que sean finos Chingo con ella todo, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Dame eso y te lo devuelvo Oh, oh, oh Es una bichillar Me gusta montarse, lo ven chichillar Se pasa fichando, pero lo voy a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso atrás, hoy se va a guillar La voz tan maldilla, no la está a brillar Una asesina, la mata con perreo No se toma todavía, no salía en un fidel Yo hasta acá, sigo casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perderos la noche entera Cinco cojones le tienen si se enteran Porque hasta acá, sigo casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perderos la noche entera Cinco cojones le tienen si se enteran Y yo le hacía cobrir y enteran Y yo le hacía cobrir y enteran Y yo le hacía cobrir y enteran Esta mía pequeña Y yo le hacía cobrir y enteran Que enviciar Queятся cobrir y enteran Y yo le hacía cobrir y enteran Pues nada, sigo casi soltera Un corillo de bandolera, quieren perreo, la noche entera Cinco jones le tienes y se enteran, porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera, quieren perreo, la noche entera Cinco jones le tienes y se enteran, yeah Chau, chau Ah, gigante, conejo, animal, suecto, todo